Estamos de regreso. Oiga, le recomiendo un libro, Votos, Drogas y Violencia, un libro, una investigación muy interesante sobre el crimen organizado que está íntimamente relacionado con el poder político. Voy a platicar con uno de los autores del mismo, con el maestro Guillermo Trejo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Callejo de Estudios Internacionales. Guillermo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, después de haberle echado un ojo precisamente a este libro, ¿encontramos en este detrimento del poder político parte de la explicación por el estallido de la violencia que vivimos en México? Porque sobre todo se da este estallido de la violencia justo cuando se da la famosa alternancia a la democracia. Efectivamente, caer en la cuenta, Jesús, que México es una de las democracias más violentas del mundo y lo que hace el libro es tratar de explicar por qué. Por qué la transición a la democracia ha generado cosas positivas, pero también ha generado mucha violencia. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la transición. México transitó a la democracia electoral. México democratizó sus elecciones, pero es una transición limitada porque no se democratizaron ni las fuerzas armadas, ni las policías, ni los ministerios públicos, ni las fiscalías. Entonces, es una transición a una democracia y liberal. Y el problema es que en buena medida los cárteles y el crimen organizado en México que surgen en los ochentas en su versión moderna estaba íntimamente vinculado. Los cárteles surgen con una protección muy fuerte de policías estatales, de procuradías estatales. Y el problema es que cuando empieza la alternancia a nivel de los estados, pues la alternancia, al no haberse cambiado estas estructuras, empieza a meter mucha incertidumbre en estas esferas criminales. Y ahí empieza este detonante de violencia. La primera guerra criminal se de baja California. Luego el segundo estallido en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, siguiendo las lógicas de las alternancias hasta nuestros días. Fíjate que un dato que me llama mucho la atención ahorita que hablamos de la alternancia, del vínculo con la violencia, mi querido Guillermo, es el empoderamiento que se le da, como bien lo señalas, a un cártel en el caso concreto de Tijuana, de los Ariano Félix, junto a la época en que entra el primer gobernador de oposición, que fue Rufo Apel. Sí, esa es parte de la tragedia de la transición mexicana a la democracia, que el primer estallido de la primera guerra entre cárteles se da precisamente en el primer estado que experimenta alternancia, donde en el momento en que llega la oposición en Tijuana o llega la oposición panista al poder en Baja California, Ernesto Rufo lo primero que hace es cambiar sus jefes de policía, nombra a un nuevo procurador, cambia mandos medios, y mucho lo que termina siendo un poco sin querer es desarticular toda esta estructura de protección al cártel de los Ariano Félix, y ellos reaccionan inmediatamente creando su primer ejército privado para proteger su territorio, y una vez que protegieron su territorio, se fueron en contra del cártel vecino cuando experimenta la segunda alternancia a México en Chihuahua, y lo mismo hizo el cártel de Juárez para defenderse, crea su ejército privado, que es la línea que sigue vigente hasta hoy en día, y así sigue sucediendo en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, hasta cuando llegamos a Nuevo León y en la parte este, cuando el cártel del Golfo crea los Zetas, entonces para el 2006, antes de que Felipe Calderón lance la guerra contra el narcotráfico, había habido ya múltiples estallidos de violencias entre cárteles, pero todo esto se exponencia de manera radical, una vez que el Estado entra y le declara la guerra a los cárteles. Guillermo, cuando hablamos de federalismo sin unidad de Estado, hablamos de lo que tú nos estás describiendo, y me llama la atención también el caso que citamos de Calderón, por ejemplo, Calderón llegó un momento en que los analistas decían es una guerra entre el interés federal y los intereses estatales. Claro, y tiene mucho que ver con la forma en que transitó el país a la democracia, otra vez, al no democratizarse el ejército, las policías, las procuradurías, pues fue muy fácil que tanto Fox como Calderón, pero también presidentes sucesivos hasta el día de hoy, politizaran el uso de las Fuerzas Armadas y el uso de la Procuración de Justicia. Documentamos en el libro cómo la intervención federal, las 14 campañas militares que llevó a cabo el presidente Calderón, tuvieron un tinte muy politizado. En estas intervenciones, si recuerdas, Jesús, el propósito era descabezar a los cárteles, y pronto pasamos de cinco cárteles a 60, hoy en día más de 200 organizaciones criminales, y eso generó muchísima violencia. ¿Cómo reacciona el presidente Calderón ante este coletazo de violencia? Pues es tratando de distribuir costos, ¿no? Y echándole la culpa a las izquierdas. Entonces, lo que vemos, lo que documentamos con estadística, con datos, con estudios de caso, es que el presidente Calderón cooperó con sus correligionarios panistas, medianamente con los priistas, pero con su principal enemigo político, la izquierda, no cooperó, castigó, persiguió, y es precisamente en esas zonas donde creció más fuertemente la violencia y donde empezó una estela de asesinatos de alcaldes y de autoridades locales, y abrió la puerta a lo que hoy llamamos la gobernanza criminal, el control político local de estas estructuras criminales de cerca de una tercera parte de la población del país o el 10% de los municipios del país. Tengo un minuto, mi querido Guillermo. Yo te preguntaría, ya lo mencionaste en parte en el libro, me encanta cómo lo manejan, pero fuerzas armadas, estamos en una época en donde ¿qué tanto las fuerzas armadas están jugando este papel en un estado democrático, supuestamente, pero una fuerte presencia militar y donde se han señalado vínculos también de los militares con el narco? Así es, y ese es parte del problema. En el pasado lo que tuvimos, la solución que le dio el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto fue utilizar al ejército, pero con las bayonetas y con la guerra. Hoy en día al ejército se le sigue utilizando, ya no con las bayonetas, pero sí como una especie de ocupación militar. El gran problema en México es el sobreuso politizado del ejército. Si uno atiende otras experiencias, por ejemplo, el caso más dramático de reducción de violencia, como es el caso de Guatemala, lo que se requiere es desmantelar estas estructuras criminales mediante inteligencia, mediante investigación de policías, de procuradurías, de fiscalías, de ministerios públicos. Estas, para lograr construir la paz en México, no se requiere, como solemos decir, no se requiere un Rambo, a un militar, se requiere un Sherlock Holmes, se requiere inteligencia, se requiere investigación. Así es como Guatemala logró derrotar a los Zetas sin un baño de sangre. A diferencia de México, utilizamos la opción militar y dejamos un baño de sangre y los Zetas siguen por ahí funcionando en distintas formas funcionales locales. Así no se construye la paz, la paz se construye con inteligencia y con investigación, con empoderamiento de comunidades y capacidades institucionales. Guillermo Trejo, yo...